Ahí va Esta historia es verídica Vamos a omitir los nombres porque pues Se va a enojar el padre Ramón, ¿verdad? Esta historia, y no, bueno Hay una persona que anda de parejita con otra Que son así del arco iris Son personas Mágicas y felices Que está bien No voy a decir Apne Romano, pero vamos a ponerlo como un nombre cualquiera No, no es cierto, no es cierto, no tiene nada que ver con esta persona Que es mi amigo Bueno, resulta que tiene un noviecito Esta persona Llamemos individuo A, individuo B Andan de, uy, de amores perros los dos Para arriba y para abajo Tragando como dos cerdas Porque, ahorita mero Ahorita mero está el amor A todo lo que da Espérate que le empiece a ver los defectos Y así les acaba el amor Ya no va a ser el Ay, dijera Vanessa Bueno Resulta que estos dos Alegres compadres son parejas Se quieren mucho Y está bien No hay ningún problema Nadie los va a juzgar Pero resulta que un día Esta persona Individuo B Me lo encuentro Y que onda Como has estado Mejor amigo Que dice la vida Tu trabajo Etcétera, etcétera Y estábamos platicando De De todo, ¿no? Y De cómo se le está yendo La juventud Y entonces Me estaba platicando No, pues Así Ay, ángel, ángel ¿Qué crees? Estoy Súper enamorado Por fin me encontré Una persona Que me llena Que me satisface Que me hace volar Que me hace ser Una Perra De ocho chichis Por fin encontré Aquel Activo Agresivo Dominante Que mi vida Necesitaba Y yo le pregunté ¿A poco? ¿A poco? ¿En serio? Manita ¿A poco? ¿Y qué? ¿En qué Consiste, no? Todo eso Las cualidades Y virtudes De un hombre Activo No sé qué cosa Lo que dices tú Para que Para que Este Ay, Dios, Dios Perdón Para que me cuentes Así con tanta Enjundia Con tanto amor Con tanta ilusión Me describas A una persona Así Pues ¿Qué te hace? O ¿Qué? Pues Te pega Y me contesta Ay, ángel, ángel, ángel Esta persona Que yo conocí Que está conmigo Y que Dios Me mandó Para el resto De mi vida Me tira al piso Me pega Me cachetea Y no en los cachetes Y yo así Como usted No así De Mira tú No antojes Culebra De cascabel Ay, perro Traes pulgas No más así Está uno del antojo ¿Verdad? Ay, ángel, ángel Me cachetea Cuando estoy yo así Abierto al sol Me agarra Y me Me escupe Y el otro día Me hizo lamer el piso Así Me arrastró Este es el piso Me arrastró Mi cachetito Así en todo el piso En todo el piso Me arrastró Porque Porque el morro Me echó las bendiciones En el piso Me agarró Me arrastró Y Como perrito Tomando leche Como gatito Bañándose En la mañana Así le hice al piso Obviamente Él me jalaba el pelo Ay, ángel, ángel Ahora sí Estoy muy agradecido Con la vida Porque encontré La persona Que yo necesitaba Para ser feliz Esta es la historia Si ustedes quieran Yo me voy a encargar Aquí de echar el chisme A gusto Y sabroso Pero lo importante Es eso Tener contenido Tener material Para que tú y yo Nos divirtamos ¿Ya quieren que me vaya? La verdad ¿Quién acaba de llegar aquí? A ver Aquí está Omar Morales Norma Cortés Kareli Castrejón Juan Carlos Flores Tili de Jesús Tili de Jesús Hazón Rodríguez Pedro Díaz Fernando Martínez Se está riendo Este Danae Arriaga Yo les dije Yo les dije Que iban Con esta historia Que les iba a contar Iban a aprender Algo Algo Uy Si o no ¿Verdad? Si o no Así de A ver Que pase Que pase la madame Claro que sí Claro que sí Ya lo tenemos En la pista Lista y preparada Para lo ver Para lo ver Las bendiciones En el suelo Ella es La contente La más querida Juanita No hay ninguna Juanita por aquí No, verdad Ahí está Jansen Hola, hola Un saludo Jansen Rodríguez Perch Sánchez Órale Clara Curiel Vargas Compartan el video Por favor Porque se está poniendo Bueno este chisme Quiero que me marquen Ya es noche Ya los niños Ya se durmieron Háblenme Háblenme Para que me cuenten Así historias Historias así De este